este juego maribetito guana y to veras oye marquillo cuando va a ser mi turno ah amiguito cuando llegue yo te he jugado también yo te he jugado también pero apérate a que llegue tu turno ya esperas que tu mereces jugar si no nos dejas jugar te vamos a dar entre los dos que me van a dar amiguito menta que menta y menta nosotros te vamos a dar cojo y yo ay amiguito yo como que te tengo miedo venga a jugar no voy a pagar nada toma amiguito ajá y no le digo que iba si amiguito pero bolita me dio miedo yo no quería jugar tuve amiguito que era miedo si no yo que estoy jugando oye marquillo le tiro un pelo un pelo no era más amiguito amiguito si se siguen riendo no voy a jugar y me llevo mi nintendo ya vamos a ir a jugar pero apérate mi turno a ver que divertido amiguito ese juego marquillo silencio como de concentra amiguito pues cual salida cuando va a ser mi turno tu quieres saber cuando va a ser tu turno claro amiguito cuando le toque yo no quiero jugar yo no quiero jugar ay no te jugo demasiado difícil marquillo toma juega tu ya verás amiguito como que te juegas a ver a lo que le voy a hacer que yo no voy a jugar y solo y ya verás amiguito que es eso que estoy atrás el que amiguito no me voy a jugar el diario como el gruso fue ahora que lo voy a jugar ajá se mamó ll projets abaré a y a a a a